Amigos, continuamos con más y me encuentro con... Brenda. ¿Cómo estás, Brenda? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Oye, platíqueme un poquito de lo que esto es tan... qué están representando, qué platillo hicieron y cómo les fue con los jurados. Ok, el equipo de turismo y mi equipo de gastro hicimos lo que es turismo... nos tocó turismo arqueológico. Nos tocaron tres rutas, que fue Grecia, una ruta de África y una ruta de México. Los platillos que hicimos fue... es un platillo de Grecia que se llama Musaca y de Yucatán decidimos hacer lo que es la Cochinita Piull. Ok, ¿cómo les fue con los jurados? Bien, espero. Creo que muy bien. Ok, ojalá que sí, mucha suerte. Y por último, platícame tu experiencia participando en una muestra turística gastronómica. Es mi segunda muestra. La verdad, es muy divertido porque empleas todos tus conocimientos, lo que has aprendido en el tiempo que llevas en la carrera y bueno, aquí es donde le podemos demostrar al chef lo que realmente podemos hacer y lo que nosotros podemos hacer. Así es, pues mucha suerte, felicidades. Amigos de URROBA TV, continuamos con más. ¿Cómo te llamas, amiga? Estefany. Estefany. ¿Y tu equipo? Viridiana. Tania. Karina. Anabel. Anabel, muy bien. Pues yo estoy viendo que eligieron el tema de los conciertos. ¿Por qué elegir este tema? Bueno, aparte que es el tema que nos tocó, fue un tema muy padre porque en la actualidad fue súper importante, un desestrés y muy, muy padre porque fue que iluminación, accesorios, todo eso, estuvo muy bueno. Ok, muy bien. Pues podemos ver aquí todo lo que las chavas organizaron para poder llevar a cabo este stand en esta vigésima segunda muestra gastronómica de la Universidad de Rígida Montana y pues en un ratito vamos a pasar con los chavos de gastronomía para conocer un poco más de lo que es esta muestra. Muchas gracias, chavas. Muchas gracias. Y bueno, estamos aquí con los chicos de gastronomía y eligieron el tema concierto, ¿verdad? ¿Por qué eligieron este tema? Bueno, este, es un tema que nos tocó, nos tocó una ruta de varios lugares, nos tocó Ibiza, Nueva Orleans, Nueva York y Guadalajara. Este, bueno, para esos lugares elegimos platillos sencillos pero refinados de la zona. Ok, excelente. ¿Y cómo se pusieron de acuerdo para poder, este, cocinar estos, estos platillos? Pues más que nada dependimos de nuestro equipo que viene siendo los de turismo para que ellas trazaran la ruta donde íbamos a preparar los platillos, los platillos típicos y ya partiendo de ahí pues escogimos lo que viene siendo los platillos típicos de la región y más que nada pues empezamos a prepararlos. Ok, excelente. Y bueno, ¿cuántos son los miembros de su equipo de gastronomía en total junto con los de turismo? Somos alrededor de unos 17 personas más o menos, 11 de gastronomía y unos 6, 7 de turismo. Ok, bueno, aquí podemos ver algo de los platillos que los chicos prepararon en esta muestra gastronómica. Y bueno, regresamos con más de esta vigésima segunda muestra. Gracias. Continuamos con más y ahora me encuentro con... Eva. ¿Cómo estás, Eva? Muy bien, aquí en la muestra. Qué padre. Oye, platícame un poquito lo que es tu stand, qué están representando, qué platillo hicieron y cómo les fue con los jueces. Bueno, primero que nada el stand es del turismo cultural. El turismo cultural pues está en todo el mundo, por así decirlo, implica muchas cosas, religión, comida, museos y lo hicimos de la India, de México y de Francia. El platillo fueron crepas de Francia, de Hesed, basó más en comida rápida porque pues ahorita el turismo está ahorita enfocado a los jóvenes y pues ahorita lo que queremos es disfrutar de todo lo que hay. Este, utilizamos cosas para proteger el medio ambiente, por ejemplo, hicimos reciclaje de periódico y las pinturas pues hicimos nosotros los marcos y el decorado también fue por nosotros los jueces. El de gastronomía se fue también muy contenta con la comida y la de turismo se fue encantada con el stand porque le pareció bien bonito. Pues felicidades, Eva, les quedó muy bien, se nota que le dedicaron tiempo. Y pues bueno, ¿es la primera muestra en la que tú participas o ya has participado en otras? No, es la segunda muestra en la que participo. ¿Y qué tal la experiencia de esta muestra? Bueno, es muy diferente porque la primera fue un fracaso, bueno, no fracaso, pero no salió como nosotros queríamos. Esta, el stand ya está mejor, trabajamos mejor en equipo y todo salió muy bien de acuerdo a cómo iba planeando. Qué bueno, me da mucho gusto, mucha suerte con los jurados. Y bueno amigos, no se desconecten de la señal de UR Arroba TV que continuamos con más. Gracias. 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 Gracias.